¿Cómo se organiza un ejercicio de esta magnitud? ¿Qué se requiere para que tú puedas votar en unos días para elegir a tu diputado, presidente municipal, a gobernador? ¿Cuántas personas están involucradas en este ejercicio, el más importante sin duda, que existe en México? Hoy hablaremos de lo que significa y de lo que implica organizar una jornada electoral. Este 7 de junio habrá elecciones en todo el país. Se instalarán 148 mil 940 casillas que serán atendidas por 1.2 millones de funcionarios. Podrán acudir a votar el próximo 7 de junio hasta 83.5 millones de mexicanos, que son los empadronados que cuentan con su credencial de elector con fotografía. Para ello se requiere imprimir decenas de millones de boletas electorales para elegir diputados federales, así como las de gobernador, diputados locales y alcaldes en aquellas entidades con elecciones locales. ¿Cuál es el reto? Primero que las casillas se instalen en su totalidad, como lo hemos hecho prácticamente en las elecciones pasadas. Así que el instituto tiene la necesidad de replicar sus estándares de eficacia operativa y técnica, pero al mismo tiempo tiene que desplegar acciones que permitan un proceso de recuperación de confianza en el ámbito de las elecciones nacionales, pero también en el ámbito de las elecciones locales. Las mesas directivas de casilla están formadas por ciudadanos elegidos al azar. Su obligación es recibir la votación el día de la jornada y luego al cerrar las casillas hacer el cómputo y escrutinio de los votos. Son la autoridad para que tú y yo votemos con libertad y secrecía. Una mesa directiva se conforma por siete integrantes, un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. En el caso de las casillas únicas que se instalan en las entidades donde habrá, además de la elección federal, elecciones de autoridades locales, estas se instalan hasta con nueve integrantes, porque se debe añadir un escrutador y un secretario, de tal forma que tendrán un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales. Eso significa que este 7 de junio habrá un total de un millón doscientos mil ciento veinticuatro funcionarios entre los dos tipos de casilla que recibirán y contarán nuestro voto. O sea, nosotros somos la autoridad responsable de organizar las elecciones, porque es una función del Estado mexicano, pero lo hacemos junto con la ciudadanía. O sea, nosotros no podríamos ir a recibir la votación. Lo tienen que hacer las mesas directivas de casilla. Está a nivel constitucional esa figura prevista por la propia Constitución y dice que se tienen que integrar por ciudadanos. En una primera instancia, el INE realizó el sorteo para obtener un mes del año y una letra del alfabeto para seleccionar a los ciudadanos que integrarán las mesas para la elección de este 2015. La letra sorteada fue la V y el mes escogido, enero. Así se obtuvo en un primer sorteo a 11 millones de personas. Que sea una elección intermedia no significa que sea más fácil integrar las mesas directivas de casilla. Del 100% de los insaculados, el 30% generalmente no es apto para poder fungir como funcionarios de casilla. Otro 35% simplemente rechaza la invitación del Instituto Nacional Electoral. Por lo cual, de todos los insaculados, aproximadamente solo se cuenta con un 35% que está dispuesto o apto para participar como funcionario de casilla. De todas estas visitas, que fueron 11 millones, el INE solo pudo notificar a 3.9 millones de personas sorteadas y de ellas solo pudo capacitar a 2.9 millones. Al final, se integró una lista de ciudadanos aptos de aproximadamente 2.8 millones de personas, es decir, ciudadanos entre 18 y 70 años de edad, con credencial de lector y que sepan leer y escribir. Con base en esta lista, en abril se realizó el segundo sorteo, es decir, la segunda insaculación, a partir de la letra seleccionada, la V. Además, de acuerdo con su escolaridad, se les asignó un cargo como funcionarios de mesa, es decir, la letra del alfabeto elegida al azar por el Consejo General. Este es el primer criterio y el segundo es la escolaridad para la designación de los cargos. Durante abril, mayo y hasta el 6 de junio, los 1.2 millones de funcionarios designados reciben un segundo curso de capacitación y participan en un simulacro de la jornada electoral. Por último, del 9 de abril y hasta un día antes de los comicios, se pueden sustituir a los funcionarios de casilla que por diversas causas no puedan desarrollar sus funciones el 7 de junio. Y obviamente, bueno, el ciudadano tendría que aceptar y si acepta esta circunstancia, entonces se les va a dar un curso para que les explique qué implica ser funcionario de casilla y cuáles son las actividades que tienen que llevar a cabo. No en todos los países se usa el sistema aleatorio que existe en México. Hay otros países como Argentina, Brasil o Guatemala, por ejemplo, donde es la autoridad electoral la que designa a los funcionarios o en ocasiones son los propios partidos. Hay otros países también en donde se hace una convocatoria para que los interesados puedan acudir a tomar un curso de capacitación y ser parte de las mesas de casilla. En otros casos, como es Bolivia y Chile, el mecanismo de integración sí es a través de un sorteo de los electores de la sección electoral o entre las personas de las listas propuestas por los partidos políticos, las organizaciones cívicas y asociaciones gremiales o profesionales. En la mayoría de los países de América Latina, el cargo y obligación de ser funcionario de casilla es obligatorio y susceptible de sanciones, salvo casos como México, Paraguay y Nicaragua, donde no ocurre así. Asimismo, en algunos países como Ecuador y El Salvador, existe una remuneración por el desempeño del cargo. Además de la papeleta para votar, se produjeron los siguientes materiales electorales. Las urnas donde los ciudadanos depositarán su voto. Canceles electorales portátiles que garantizan la emisión libre y secreta del voto. Perforadoras marcadoras de credenciales. Portaurnas. Marcadores de boletas, es decir, crayones. Así como la aplicación de líquido indeleble para evitar que la gente vote dos veces. El pasado 6 de abril, Talleres Gráficos de México inició la producción de poco más de 87,5 millones de boletas que serán utilizadas en la elección de diputados federales el próximo 7 de junio. En las entidades que tendrán elecciones locales, cada autoridad electoral de cada estado determinará si imprime los materiales electorales en talleres gráficos de la nación o lo hace en otro lugar u otro proveedor, siempre y cuando se garanticen las medidas de seguridad. Entre el 6 y el 20 de mayo, el INE distribuyó las 87 millones de boletas y el material electoral a todo el país y será este lunes 2 de junio cuando se haga su entrega a los presidentes de las mesas directivas de casilla. El próximo 7 de junio se instalarán 148,940 casillas en todo el territorio nacional, que son casi 10,000 casillas más de las que se instalaron hace seis años, en 2009, que fue la última elección intermedia. México es de los pocos países en el mundo donde las casillas se instalan en lugares cercanos a donde los electores habitan y que reúnan los siguientes requisitos. Fácil y libre acceso a los electores. No ser casas habitadas por servidores públicos. No ser inmuebles habitados propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate. No ser fábricas, templos o locales destinados al culto, locales de partidos políticos y no ser locales ocupados por cantinas o centros similares. En otros países lo que existe son centros de votación que congregan a decenas o centenas de mesas de votación y los habitantes tienen que trasladarse largas distancias para acudir a votar. En México, en contraste, la casilla está cerca de tu hogar para que no tengas que desplazarte largas distancias. En cada elección se instalan las llamadas casillas especiales. En esta ocasión habrá 901 de ellas. Estas se instalan para recibir los votos de los electores que el día de la elección están fuera de la sección o del distrito electoral que corresponda a su domicilio. Se podrán instalar hasta 10 casillas especiales por distrito en aquellas entidades con elecciones concurrentes de gobernador. Este número se determina tomando en consideración varios aspectos. La densidad poblacional, las condiciones geográficas, el número de municipios, por ejemplo. Cabe destacar que en el pasado solo se podían instalar hasta 5 casillas especiales por distrito en lugar de las 10 que actualmente habrá. Y eso generaba que se acabaran las boletas muy rápidamente y a manifestaciones de protesta y enojo de muchos electores que se quedaban sin votar. El modelo de casilla única es una de las nuevas características de la organización electoral, el cual permite que en elecciones concurrentes federales y locales el ciudadano pueda ejercer su voto en un mismo lugar, atendido por una sola mesa directiva de casilla y bajo los mismos estándares de eficiencia, calidad y confiabilidad. La recuperación de confianza, en mi opinión, demostrarles que las elecciones se organizan con apego irrestricto a la ley, que hay un piso parejo para la contienda entre los diversos actores políticos, que la institución se maneja con absoluta transparencia para que todo mundo sepa cómo se toman las decisiones, cuáles son los resultados en esas decisiones, cuáles son los procesos deliberativos que nos llevan a una determinada decisión. Yo creo que esa parte está omnipresente en la actuación del Instituto Nacional Electoral. Este ha sido el programa de la logística de la elección. Ya muy pronto será la jornada electoral. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.